Ha estado imponente al final, consiguió llegar en el último momento Vamos, que es remontada, impresionante, claro que sí Espectacular, espectacular partido Espectacular partido Impresionante Si os gusta este contenido, suscribiros, dejar un like y la campanita Y poned vuestro comentario, que os parece Y el equipo que tengo también, si cambiaríais alguno Y aquí tenemos el primer gol, buen pase de Neymar, espectacular Y de primeras, un toquecito Baise del portero Y con la izquierda remata Guedes y gol Aquí otra contra rápida Rodrigo Guedes, otra vez Y golazo Golazo de Rodrigo Y aquí tenemos el 3 a 2 Pase de Aubameyang Lukaku se queda solo Ve a Rodrigo solo Y mejor Pase de la muerte Y hace el segundo gol de Rodrigo Ahí esperándome Al último Al último paso Y golazo 3 a 2 Y aquí tenemos la estadística Más disparos Más pases Mejor del partido Rodrigo Pase interceptado 18 El 14 Entradas Más que El más guarro que yo Paradas Una y una Corners no hemos sacado Ni uno Fuera del juego Dos En los últimos minutos Cuando se ha puesto A sacar el toque Y nada Gente Si os gusta este contenido Suscribiros Like Y campanita Gracias Gracias.